Cause I'm coming home I'm coming home Esta es la historia de nuestro barrio Donde nuestros padres nunca tuvieron horario Donde si salían no sabían si volvían cada día Enseñando que la calle es el escenario Esta va para los que nos marcaron el respeto Aquellos que se fueron y nunca se despidieron Ellos salían a la jungla entre fieras Porque acá no se salva cualquiera A los que convirtieron nuestras lágrimas en armas del gueto Haciéndolo firme y con respeto Recordándolos, así me fortalezco Siento su compañía de nuevo y todo es perfecto Pero tengo que caer en la realidad Solo te sumaron a la tasa de mortalidad Lo que yo siento es algo puro, algo de verdad Y vos somos hermanos, nunca te voy a olvidar No, no, no te voy a olvidar Porque vos siempre vas a estar en mi mente Es algo loco, me pasa frecuentemente Las técnicas son tuyas, solo tenés que elevarte Esta es la historia de nuestro barrio Donde nuestros padres nunca tuvieron horario Donde si salían no sabían si volvían cada día Enseñando que la calle es el escenario Esta es la historia de nuestro barrio Donde nuestros padres nunca tuvieron horario Donde si salían no sabían si volvían cada día Enseñando que la calle es el escenario Para mí no tiene precio poder mirarte Aunque no estás conmigo, estás en todas partes Cuando nos encontremos vamos a ser libres Tu compañía a mí me vuelve invencible Disfruto mis sueños, verte jugar con Martín Tu partida en mi vida, el arséntico a descubrir Mis actos no son los mejores Y mejor no preguntes Que allá en la oscuridad sea mi rap lo que te alumbre Mucha luz Silent poetry Sean Kila, 8 plus 8 plus Ok Cuatro paredes, un micrófono Ajá 2002 So what?